Bueno, pues búsqueme plaza en la siguiente nave aerostática. Pues vamos a continuar con el capítulo 5, en este caso vamos a manejar a Amanda, ¿vale? Vamos a alargarnos de aquí. Vamos a hacerle un vistazo al catalejo. Esto es la terraza trasera del hotel, ¿vale? Luego tendremos que usarlo. Vamos a venir por aquí. Vamos a utilizar el rifle en la cuerda. Con esto hemos despejado el camino, podemos avanzar. Tenemos que llegar donde Pandu, el taxista. Que está aquí de picnic el muchacho. Y vamos a hablar con él. ¡Anda! ¡Un cliente! Lo siento, pero mi taxi está ocupado. Estoy esperando a otro cliente. ¿A quién espera? Estoy esperando a un inglés un tanto impaciente. Le debo un favor. Aunque lo más probable es que se lo haya comido un animal salvaje. Su cliente está al final del camino. Su cliente está al final del camino. ¿Podría recogerlo? Yo lo haría encantado, pero el camino está cortado. El camino ya no está cortado. El camino está despejado. ¡Perfecto! Así podré recoger a mi cliente y cobrar antes de lo previsto. ¡Ayuda! ¡¿Dónde está mi Ancus?! ¡¿Y cómo demonios tengo que dirigir a mi elefante sin mi Ancus?! ¡No podemos volver de aquí! Bien, pues no se puede marchar si su Ancus, así que vamos a continuar con nuestro camino. Vamos a usar el rifle con la cuerda esta que hay aquí arriba. y vamos a recoger el liguero y el paraguas. Vamos a continuar, vamos a avanzar y vamos a ir hasta el altar para recoger una vara de incienso que después nos va a hacer falta así que la vamos a coger ya que estamos aquí. Una varilla de incienso sin usar. Y vamos a darle el paraguas al altasista para que le sirva de Ancus y así se pueda mover del camino. ¿Qué es eso? ¿Le gusta mi Ancus casero? La verdad es que tiene razón. Muy poco ortodoxo, pero ¿por qué no? Mi más sincero agradecimiento. Estoy en deuda con usted. Bebámonos unas cervezas. A temperatura ambiente, como nos gustan nosotros los caballeros ingleses. Eso de temperatura ambiente puede resultar peligroso en este clima. Bueno, bueno, no se queje. Para agradecerle su esfuerzo le hago entrega de mi más preciosa pieza de merchandising. El único y verdadero Ancus abre botellas. Pero nunca sabes cuando lo vas a necesitar igual que mi taxi. Ajá. ¡Nos vemos! Vale, pues vamos a continuar. Vamos a venir donde el catalejo. Vamos a usar el abridor que nos ha dado Pandu. Con el catalejo. A ver si quito esto. Y ahora vamos a usar el catalejo con el liguero. He realizado unos cambios sin importancia. Y con el rifle. ¡Qué maravilla! Un rifle de francotirador. Y lo vamos a usar con la base del catalejo. Si es que soy increíble, siempre lo he sabido. ¡Que comience la prueba! Uff. Apuntando ahí no conseguiré nada. Complicadito de disparar, de manejar. Está invertido. Bien, hacemos que salga el hotelero. Vemos que coloca ahí un... Un calzo. Vamos a empezar a dispararle a las cosas para que se mueva de sitio. Bien, ¿cómo era? No me acuerdo de la combinación. A ver, aquí. Apuntando ahí no conseguiré nada. No, pues con este no era, vale. Desparamos aquí y sale. Y le disparamos al cubo. Apuntando ahí no conseguiré nada. Otro barril. Apuntando ahí no conseguiré nada. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era la combinación de objetos que había que disparar. Apuntando ahí no conseguiré nada. Aquí sí. Apuntando ahí no conseguiré nada. Apuntando ahí no conseguiré nada. Vale, ahí era este otra vez. Y ahora sí le quitamos el calzo. Apuntando ahí no conseguiré nada. Nada más. Bien, ahora hemos dejado encerrado al... Al hotelero. Qué buena puntería tengo. En fin, habrá que ponerse manos a la obra. Y vamos a ir hacia el hotel. Que tenemos que dejar la carta de... Que nos ha dado el... El... Doctor T. La tenemos que dejar en el... En la habitación de Jack. Así que vamos a entrar en el hotel. Vamos a utilizar... Nos vamos a llevar el agua a ras. Vamos a utilizar la vara de incienso en... En la chimenea. Bien. La varilla de incienso brilla. Vamos a subir... Ay, perdé la llave. La he cogido. La llave no la... El sobre este. Recogemos la carta. Fíjate. Son papeles de la casa real. ¿Qué dirá la carta? ¿Cómo? No pone nada. Pero huele como a... No sé... A limón. Bien. Vamos a subir. Entramos en la habitación. Vamos a usar el agua a ras en el... En la lámpara de aceite. Llena el fin. Usamos la varilla... De incienso aquí. En la lámpara también. Por una vez nos saltaremos las medidas de seguridad para prevención de incendios. La carta creo que la usamos con la... Con la lámpara de aceite también. Aquí pone algo de una misión encomendada por su majestad. Al parecer el destinatario de esta carta debe recabar toda la información posible sobre la actividad del Dr. T. Así que el muchachito tiene una misión que cumplir. Y yo soy la encargada de tenderle una trampa. También dice... Este documento se autodestruirá en diez segundos. ¡Dios mío! Pues vamos a dejar la carta sobre la mesa. Jack, ¿qué pasó aquel 6 de noviembre de 1871? Yo tampoco lo sé, pero si el doctor está en lo cierto parece que esa fecha tiene un significado especial para ti. Y nos vamos a ir de aquí. ¿No? ¿Qué quiere decir con eso? ¡No! ¡Eso quiero decir! Es dura de roer, la señora. ¿Y ahora qué? Tendré que pararme a pensar. Pues bien, hemos llegado al capítulo 6. Este capítulo 5 ha sido cortito. Pues vamos a parar el vídeo aquí y continuamos con el capítulo 6 en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!